Si yo te dijera la palabra gótico, lo más seguro es que pensaras en esa gente que se viste de negro, con cuero y collares de pinchos y que se pintan como si fueran cadáveres y tienen una onda depresiva que algunos neófitos confunden con emos. De hecho, si buscas en internet la palabra acecas, puede que te salgan imágenes que aluden a este tipo de subcultura junto a... imágenes de catedrales europeas gigantes. Y aquí te pongas a pensar, porque suena bastante lógico, que los góticos se llaman así por una influencia de este estilo arquitectónico porque recuerda castillos y lugares elegantes pero también tenebrosos. Y déjame decirte que... no exactamente. La subcultura gótica que tomó fuerzas hace unos 40 años y que posiblemente tú quisiste ser alguna vez porque se veían bien alternativos y románticos, no está estrictamente relacionada con la corriente artística que lleva ese mismo nombre. Ni con el neogótico que fue como la segunda parte de este mismo estilo pero realizado en el siglo XIX. De hecho, lo primero que deberíamos destacar como diferencia obvia entre los dos conceptos es que la subcultura la relacionamos con colores contrastantes y oscuros como el negro y si acaso el rojo. Mientras que la corriente artística apoyaba más la polícroma y la luz. O sea, todo lo contrario. Entonces, ¿de qué va todo esto? ¿Por qué dos cosas tan diferentes se llaman igual? Pues hoy en El Gato en el Legajo les contaré sobre el arte y la cultura góticas y qué relación existe entre ellas. El arte gótico apareció entre los siglos XI y XV en Europa Occidental, más concretamente en la actual Francia. Durante el largo periodo histórico que corresponde a la Edad Media, la forma de arte que más se apreciaba en la parte oeste y centro del continente era la Románica, que recibía su nombre del desaparecido Imperio Romano de Occidente, y que se caracterizó por sus estructuras pesadas, gruesas y de aspecto que evocaba ligeramente al clásico grecolatino, y que se usó principalmente para construir abadías, iglesias y castillos. Hay que recordar que entre los siglos VI y IX, Europa estuvo sumida en una reestructuración de los poderes políticos, la economía y la sociedad, que a veces se traducía en conflictos armados dentro y fuera de los reinos que se iban formando en las antiguas provincias romanas, por lo que antes que cualquier cosa, se primaba construir espacios que aseguraran protección para las personas. Sin embargo, cuando la ola de violencia desmedida empezó a migrar hacia el este con las cruzadas y los conflictos con el Imperio Bizantino, algunos empezaron a plantearse nuevas formas de hacer arquitectura, relacionadas con el crecimiento de las ciudades y que, sobre todo, se sustentó en el poder eclesiástico. Uno de los primeros autores en usar este nombre fue Giorgio Vasari, artista del Renacimiento que, sobre todo, es famoso por sus biografías de figuras destacadas de su época, y porque también fue quien definió a la Edad Media como un periodo oscurantista, carente de avances científicos y sumido en la ignorancia y el retraso. De hecho, usó el término gótico con connotaciones poco amables también, ya que la palabra viene de Godo, uno de los pueblos no romanos que habitaron principalmente en el centro y occidente de Europa, sobre todo en las regiones de Francia y España, y que Vasari utilizó como sinónimo de bárbaro, es decir, opuesto al estilo clásico y románico que artistas de su tiempo consideraban superiores. La realidad es que, a pesar de ese nombre despectivo, el gótico le dio un giro importante al arte visual en su espacio y tiempo, destacando principalmente en la arquitectura al cambiar las estructuras geométricas simples del románico por construcciones colosales, pero que en la práctica poseían, por decirlo así, menos peso gracias al uso de elementos como el arco apuntado, las bóvedas de crucería, las plantas poligonales y los contrafuertes, que permitían elevar los edificios mucho más con menos material. Al mismo tiempo, se añadieron ventanas más grandes que permitían el paso de más luz, de forma opuesta a las pequeñas ventanas y estrechas del románico que se relacionaban con la necesidad de protegerse, dando así paso al arte de los vitrales policromados, que podían ser simples figuras armónicas de colores, como suelen ser los famosos rocetones, o aprovecharlos para plasmar personajes de importancia histórica y religiosa. Los materiales estrella para el gótico fueron la piedra y el vidrio, pero no los únicos. También en la pintura se hicieron cambios importantes como darle paso a un estilo más natural y menos solemne, por no decir que tieso, a las figuras que eran representadas en tapices, frescos y marginalia de libros. Sí, de este periodo es de donde proceden todos esos dibujos de hombres peleando con conejos y personas interactuando con cosas bien raras que se encuentran en los incunables. Así que el gótico también ha permeado en nuestra actualidad, gracias a que los artistas se vieron libres de hacer cosas más dinámicas. El arte gótico decayó hacia el siglo XVI, siendo a poco a poco reemplazado con el renacentista y sobre todo el barroco, hasta el siglo XIX cuando apareció el no gótico, que era una imitación con materiales más modernos. También en el siglo XIX nos encontramos con que las sociedades procedentes de países capitalizados y tendencias imperialistas como Gran Bretaña y Francia expresaban su inconformidad en formas cada vez más originales. El romanticismo, por ejemplo, fue una corriente que se encuentra sobre todo en música, pintura y literatura que apelaba a las emociones exacerbadas, la añoranza por los tiempos anteriores por considerarlos alejados de la gran locura que la industrialización trajo consigo y los temas desarrollados en el exotismo, o sea, lugares no europeos, siendo sobre todo Asia el escenario preferido, y lo gótico, por su procedencia medieval pero arte naturalizado. Esta inspiración trascendió en el tiempo y hacia la segunda década del siglo XX tomó una nueva forma mezclada, según algunos autores, con el movimiento punk. En la década de los 70, el ambiente pacifista hippie se había convertido en una utopía perdida, pues aunque la guerra de Vietnam había finalizado, el ambiente general era decepcionante y oscuro en buena parte del mundo que estaba al oeste de la cortina de hierro. La esperanza de conseguir un mundo justo y amoroso se desmoronó en discursos pesimistas y cínicos que afirmaban que el mundo estaba condenado, la sociedad estaba aprisionada por preceptos conservadores, procedentes de las clases económicas dominantes, y que en general lo único que quedaba era la rebeldía o morirse. El punk, con su inspiración anarquista y antisistema, vio aparecer con él una versión más depresiva y fastidiada del mundo que él, inspirada fuertemente por el romanticismo decimonónico. Y con todos estos ingredientes juntos, ¡boom! Tenemos la subcultura gótica, caracterizada en sus inicios por medio de la música y la vestimenta, y más adelante con una estética que llegaría al arte plástico, la literatura y el cine. Ya sabes, toda esa onda darks de música rock con metal o bronch o sinfónica, ropa de telas suaves con accesorios de cuero y pinchos, tristeza y decepción de performance, alusiones a la muerte y al arte fúnebre, vampiros y toda esa parafernalia que si fuiste la ni adaptado de tu escuela, seguro adoptaste o intentaste adoptar porque tu mamá se infartaba si te veía con las uñas pintadas de negro y ojeras falsas. Así que ya sabes, aunque el gótico como arte y subcultura no son estrictamente lo mismo, sí tienen una relación derivada no solo del origen, sino de cómo se expresa y hasta lo que otras personas ajenas a las mismas piensan o pensaban de ellos. Gracias por ver el video. Si te gustó, dale like y compártelo en tus redes. Eso nos ayuda mucho a seguir trayéndote temas sobre historia, arte, cultura y educación. Suscríbete para ver más de nuestro contenido y déjanos tus comentarios para poder interactuar. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!